... Jefatura Regional de Policía, Tercera Brigada Regional de Investigación Social. Nota informativa. De 38 años de edad, en 1936, soltero, escritor, hijo de Federico y María, natural de Fuente Vaqueros, Granada, que tuvo su último domicilio en esta capital, Callejones de Gracia, Huerta de San Vicente. Federico García Lorca. Aunque sin actividades conocidas, estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba Fernández de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros gerifaltes de igual signo político. Figura como masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, desconociéndose el grado que alcanzó en la misma. El glorioso Movimiento Nacional le sorprendió en esta capital a la que había llegado días antes procedente de Madrid, donde tenía su residencia habitual. En los primeros días se practicaron en su referido domicilio dos registros, por cuyo motivo sintió miedo y se refugió en la vivienda de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas, que habitaban entonces en la calle Angulo, número 1, segunda, de esta ciudad, en cuya morada permaneció escondido hasta el momento de su detención que se produjo en los últimos días de julio o primeros de agosto de 1936 en la forma que a continuación se expone. En el cuartel de Zalaje, instalado en la calle San Jerónimo, se hallaba el jefe de bandera, don Miguel Rosales Camacho. Cuando en él se presentaron el diputado obrerista por la ceda, don Ramón Ruiz Salonzo, don Juan Tres Castro, don Federico Martín Lagos y algún otro que no ha podido precisarse con una orden de detención dimanante del gobierno civil contra Federico García Lorca, para cuyo cumplimiento requirieron al señor Rosales Camacho al objeto de que éste le franqueara su domicilio, al que se dirigieron en compañía de éste, que le advirtió al llegar al mismo que había sido rodeado con gran aparato de milicias y guardias de asalto que tomaron todas las bocacalles y tejados próximos. Llevada a efecto la detención de Federico García Lorca, en el expresado domicilio se le condujo a los calabozos del gobierno civil de esta provincia y sin ese momento los datos que pudieron obtenerse son muy confusos y sólo se ha podido precisar que dicho detenido fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Viznar, Granada, y las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconoce, fue pasado por las armas después de haber confesado, según se tiene entendido, siendo enterrado en aquel faraje muy a flor de tierra en un barranco situado a unos dos kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil localizar. ¡Gracias!